El día de ayer, el día de ayer, voy a aprovechar que tenemos aquí esto. Vimos al final de la clase, los conceptos de medición del sistema de unidades. Hablamos del sistema de unidades porque necesitamos medir. Pusimos como ejemplo la medición de la función de las estrellas, suponiendo que estarían sobre algo así como un tapiz negro o negro-azul, decía Timón. Para medir las distancias entre esas cosas brillantes, que decía el tonto de Pumba que pensó que eran insectos, luciérnagas pegadas ahí en el tapiz negro-azul, mientras que el tonto de Pumba suponía que eran bolas de gas quemados a millones de kilómetros de aquí. Oh, pero era un tonto. Me encanta esa parte de esa película. También la de jacuzzi. Me encanta. Bien. Y terminamos haciendo un experimento de medición. Vimos que es importante reconocer que las mediciones pueden tener errores, o se pueden obtener valores distintos dependiendo de cómo uno mira. Pueden no ser errores. Pueden ser valores reales que nos dan información sobre cómo funciona finalmente la actualidad. Habíamos puesto un video y aquí están estas imágenes. Y la pregunta era si este puntito de aquí se movía respecto a este punto de acá. Vimos que se estaba desplazando. Pero que este desplazamiento pueda ser producto de la observación misma, o si se lo observa otra vez de una cámara, o si le tiene que ver que hay un desplazamiento de este punto brillante, y para eso necesitábamos otra referencia. Podríamos suponer que sí se estaba desplazando, si el otro punto se mantuviera fijo. Supusimos que el otro punto brillante podría ser lo que llamaban los astrónomos estrellas fijas, que en particular esa estrella no es exactamente una de las que los astrónomos llamaban estrellas fijas, sino una estrella errante. Júpiter les mencioné en ese video. Voy a usar el... Para marcar Júpiter, entonces en el primer punto estaba aquí, y acá estaba esa luz brillante. Luego estaba... Ah, déjame mostrar otro color. Verde. Estaba acá. Y luego voy a usar el rojo. Estaba luego aquí. Y el otro tres está acá. Y finalmente, este azul es un poco diferente. El cuatro, ¿dónde quedó? Creo que es el cheque. Sí, está aquí. No. Uno, dos, tres. Es el de los puntos chicos. ¿Este? No. No sé si se ve. Pasa el chico subiendo con la... ...conteración del tauco. El cuatro... Está... Está... Por eso no sé. Se atraviesa el cinco en medio. Y voy a usar este... Para él. ¿A la izquierda? El cinco que está aquí. ¿Sí? ¿Cuándo el seis? ¿Cuándo me diga el seis? El cinco me lo voy a salvar. Gracias. Saludos. Bien. Los astrónomos, curiosamente, no medían... No podían llevar con una regla y medían. Medían... ¿Recuerdan que hicimos el ejercicio del paralaje? Y vimos que cambia la posición de los objetos dependiendo de con cuál de los dos ojos estoy viendo. Finalmente, lo que no cambia es, vamos a decir, el ancho de mi dedo. Pero, en realidad, lo que estoy haciendo cuando veo con cada ojo, estoy viendo... Por un lado, una orilla del dedo. Y por el otro lado, la otra orilla del mismo dedo. ¿Qué se ha formado a partir del punto focal de mi ojo a ambos lados de mi dedo? Un triángulo, cuyos tres lados son la longitud... Bueno, el ancho de mi dedo y la longitud de mi pupila. Bueno, ya sea de la retina, de la retina, del punto focal en la retina, a cada uno de los lados del dedo pulgar. Habría una línea de la retina al lado derecho de mi pulgar y otra línea recta de la retina al lado izquierdo de mi pulgar. Entonces, tengo un triángulo. Tengo tres ángulos. Pero me interesa inicialmente el ángulo que se forma entre estas dos líneas. Entre los dos lados largos del triángulo. Si en lugar de ver el pulgar, ahora veo los cuatro dedos largos de mi mano, veo que la distancia entre el lado izquierdo del meñigue y el lado derecho del índice es mayor que la del pulgar. Quizá la distancia entre mi retina y los extremos del imán no sean iguales que si pongo el pulgar a la misma altura. ¿Pero qué ha cambiado? Además de, como consecuencia de haber cambiado, la distancia entre el lado derecho y el lado izquierdo de este triángulo. ha cambiado el ángulo de las dos líneas que parten a mi retina. En un caso, tengo, cuando veo con los ojos, en la retina, es que hay otros órganos que podemos ver. Lo vamos a ver a lo largo del curso. No estoy alucinando. Si este es el pulgar, si esta es la distancia del pulgar, y esta es la distancia de la mano, voy a tratar de hacer las líneas rectas. Dije, voy a tratar. Bueno, imaginen que son rectas. O voy a exagerar las medidas. El borrador quedó. Voy a tratar de hacer lo más rápido. Voy a exagerar. Y entonces, en un caso tengo un triángulo. Así. Y en otro caso tengo un triángulo. Exagerado. Igual que el freco. Así. La diferencia entre esta distancia y esta otra distancia, la diferencia entre esta y esta, ¿cuál es? Es proporcional a la diferencia entre este ángulo y este otro ángulo. Así como esta distancia es mayor que esta, este ángulo es mayor que este. Entonces nosotros no vamos a medir las distancias en ángulos. Se llaman distancias angulares. Y sin de ver entonces, voy a desprender un momento de aquí. Ya tengo algo de batería. Porque lo que les quiero mostrar ahora es... Ahora sí. Para acá. Para esta manera. Que cuando medimos la distancia entre ellas, estamos viendo en realidad distancias angulares. Distancias angulares. Yo podría intentar hacerlo con esa estría que parece que se está moviendo respecto a la otra. Pero, para hacerlo un poco más rápido ahorita, aquí, me voy a medir con mi regla estelar. Con mi flexómetro estelar. Me voy en mi sonda espacial. Me voy a medir. Distancias entre estrellas. ¿Bien? Realmente la estrella de aquí, de abajo, se está desplazando por el espacio a través de mi visión en el cielo. ¿O no? ¿Qué debería cambiar? La distancia entre puntos. Que puede ser la distancia angular si lo veo desde la Tierra con un telescopio. O a simple vista. Puede ser. Que es como lo hacían los astrónomos antes de Galileo. O, con mi sonda espacial interestelar. Viviendo las distancias. Y deben ser diferentes. Si este punto, imagino que está fijo, el loco debería mover si entonces la distancia podría estar cambiando. Vamos a ver. Punto número uno. Anoten los valores. Distancia entre los puntos número uno, de esa imagen que se mencionó. Y ahora vamos a subir en el cielo. La primera distancia me da 20 unidades, llamémoslo. Exactas. 20 unidades. Bueno, sea 20 más menos punto uno. Yo lo voy a anotar por mi parte. Acá. Más menos punto uno. El primer punto. Uno es 20 más menos una unidad. Ya no le tomo nada. ¿Correcto? El dos es un punto de verla. 20 punto uno. El dos es 20 punto uno más menos o más menos uno. No, no. Me equivoqué. Es más menos punto uno. De hecho, debo poner, indicar también el decimal aquí. O sea, 20 punto cero más menos cero punto uno. Aquí sería 20 punto uno más menos cero punto uno. Vamos con la que sigue. la siguiente distancia entre los puntos rojos sea el número tres. Ay, qué bueno. Esto me va a sentir contento porque ya encontré un parrón distinto. 21 punto dos. El número tres. La distancia tres es de 21 punto tres dos más menos cero punto uno. La distancia entre los de estos puntos que puse ya aquí. 20 otra vez. 20 punto cero menos cero punto uno. 1, 2, 3. a lo mejor hay un error a la hora de interpretar estos datos luego siguen esta carta 20.2 a ver, era este primero el de acá luego el 2 luego este de aquí el 3 luego este de aquí acá 20.2 luego sigue el 4 con este no son 5 puntos nada más el 4 le pido 20 y era 20.2 a ver, vayan luego el número 3 que es este de rojo y el 4 es el azul 21 el 4 es este con este de acá 20.2 20.2 el error a veces es del experimentador o de aquí en la punta 20.2 el último ¡ay! no te duermas no te duermas no te duermas no te duermas 29 no 28.6 28.6 más menos 0.1 entonces 28.6 ¿se está desplazando? sí entonces es un ¿alguna? ¿no? está cambiando sus posiciones no quiere decir que sea constante el cambio a lo mejor puedo haber tenido por aquí algún error probablemente este dato este de aquí el número 4 lo veo raro porque lo que veo es que tengo empiezo con 20.1 luego 20.0 20.1 así fue mayor que el primero el tercero es mayor que el segundo y que el primero 21.2 este yo podría pensar bueno si este vuelve a disminuir a lo mejor el que sigue debería disminuir pero aumentó realmente de acuerdo a la observación final que hice del objeto del objeto volador no identificado el ovni un objeto volador no identificado está en el cielo es una cosa un objeto está en el cielo y parece moverse porque cambia su posición respecto a un punto que supongo fijo entonces está diría yo está en el cielo debe estar volando no está caminando ni nadando pero no sé qué es no identificado es un ovni vi un ovni grabé un ovni la distancia número 5 es bastante mayor que las anteriores entonces por eso es que veo este punto como raro y si tomo los siguientes puntos voy a ver que efectivamente la distancia entre este punto y este sigue aumentando si continuamos el video y lo vemos y buscamos otra vez para ese vamos a ver que la distancia sigue aumentando entonces este dato y qué bueno que salió es un error es un error en la definición entonces este yo consciente y casi seguro de que es un error lo marco como tal y no lo tomo en cuenta para mi reporte una forma en la que uno lo hace en el cuaderno es ojo no borren no no borren prohibido borrar tampoco digan ah entonces no voy a cachar no tampoco pónganle una radita en la paliza de modo que puedo seguirlo viendo porque ¿qué creen? podría ser real ¿ven? entonces nunca borren en sus cuadernos de apuntes sobre todo los de laboratorio en su libro de laboratorio al cual le llamamos libro de bitácora algunos ya se aboran las palabras libro de y nada más le llaman bitácora aunque la bitácora era el gabinete de madera donde el capitán del barco guardaba el libro de navegación del barco o sea el libro de bitácora ahora actualmente ya todo el mundo al libro le llama o al padre le llama bitácora en la industria de la construcción le llaman la bitácora de obra por ejemplo ok entonces tenemos esto respecto a la observación estamos midiendo longitudes por cierto estas serían esto es una longitud L no borre no borre en este caso soy profesor y yo digo que si borre en este caso para fines didácticos necesito borrar para que se entienda la información solamente en esos casos se es recomendable así es más a veces es necesario hacerlo pero a lo que me refiero es que esto está en el contexto de la investigación y el trabajo científico no se borra porque pueden perder el dato importante que les dará el premio Nobel entonces sal ya estamos sentando al otoño ya se siente menos estoy midiendo longitudes o distancias longitudes o distancias podría haber sido con ángulo o estoy midiendo con unidades arbitrales con mi regla arbitral estelar conclusión si se está desplazando dado que la longitud cambia entonces se desplaza vamos a seguir el objeto el objeto se desplaza ¿bien? punto ya concluimos ¿qué es? ¿qué es? el objeto necesitamos más información necesitamos más información y esa información a veces requiere otros instrumentos como por ejemplo quiero quitarle el seguro ya se va es que me está metiendo ruido aquí atrás me está buscando una antena una señal de wifi de la dirección de la división entonces lo que voy a hacer es que lo voy a apagar pisa en la mano ahora sí ese objeto que estoy viendo es este mismo que estoy rastreando con este instrumento que además estoy viendo la distancia que lo separa de mi en tiempo real aquí abajo 10.000 53 millas y no lleno 78 67 64 61 tengo además un sistema de referencia un sistema de coordenadas cartesianas que son la longitud y la latitud que son la latitud aquí está y la longitud está en este punto ese punto está precisamente a menos 17 puntos está cambiando es como pantalla persiguiendo el puntito por acá en el video ese objeto es la estación espacial internacional estación espacial internacional gracias a conocimientos de la física y instrumentos disponibles ya hasta para instrumentos dispositivos móviles puedo yo me está pidiendo calibrar una brújula además ya la encontré ahí está ¿sí? ¿qué dice ahí? épale ¿qué dice Leandro? international space station y aquí está la trayectoria ¿ven esa línea? esa línea es la trayectoria fíjense con este dispositivo estoy apuntando a su posición en el espacio hace poco iba yo viajando en el metrópolis y me llegó un aviso a través del otro programa que les mostré hace un momento que la estación espacial iba a pasar por encima de la Ciudad de México en la tarde-noche y se puede ver como una estrella una estrella es más brillante que Venus puede llegar a ser más brillante que Venus porque le ilumina el sol refleja la luz y entonces la vemos igual que Venus le llega la luz del sol le ilumina y vemos a Venus y me por la hora y el lugar en el que estaba yo iba yo en un metrobús y dije aquí adentro no la voy a poder ver entonces me bajé en una estación del metrobús y traté de verla porque se iba a ver un poco hacia si o no por arriba no hacia donde estaba el techo del metrobús sino por una de las puertas y empecé a buscarla y a asomarme y estaba yo tratando de asomarme de buscarla y andaba yo con este mismo dispositivo pero yo no ni llegó otro metrobús no me subí estaba yo buscando otra cosa pero tampoco me salía de la estación y pasó otro metrobús y tampoco me subí y tampoco me salí hasta que se me acerco el policía que vigilaba la estación este va a ser terrorista sí pero no le confirmé eso entonces ya le dije no es que estoy buscando un satélite ¿cómo? entonces ya le enseñó mi teléfono aquí está le enseñé el ramo anterior y le enseñé este y finalmente lo que encontré más rápido que la estación espacial fue el telescopio Hubble el telescopio espacial Hubble te digo bien por ejemplo hay un telescopio también que está alrededor de la Tierra y mire ahí está le hago así y me dice me pregunta el policía ¿abajo del suelo? es el nivel cultural de nuestra policía lo que vemos aquí es que tengo aquí la rosa de los vientos si la vemos ahí hacia allá está el este efectivamente para allá está el este es más yo le puedo apuntar aquí está está un poco desorientado a lo mejor hay ruido electrónico como es una ruida electrónica puede desorientarse pero aquí me marcaría el noroeste el oeste el suroeste el sur el este hacia el sureste el este para allá está el este y ahí está el otro este y el otro el noroeste bueno ahorita hacia el este aunque no todavía está Marte y el Júpiter y el Saturno Saturno si no es Júpiter porque a este Galileo le dio orejas si yo apunto hacia abajo de mí en realidad lo que voy a encontrar es lo que está del otro lado más allá de la tierra digamos que visible en el cielo de Australia que en el otro extremo de la tierra respecto a nosotros como le llaman las antípodas o sea opuesto a mis pies está Australia si de chiquito les dijeron ah sí es que del otro lado del mundo están los chinos entonces caminan de cabeza no China no son las antípodas de México las antípodas de México están Australia y cerca de Australia está orbitando la Estación Espacial Internacional lo confirmo con este instrumento cuando me voy a este programa y veo que efectivamente ahí está Australia y la Estación Espacial Internacional